Decis, ¿qué consejos nos puede dar ante la nueva ley en Texas? Hablé de ello al principio. Mi primer consejo es que vean a ver si tienen tesoros escondidos en su historial de vida que pudiera mejorar una posibilidad de ser pedidos o de emigrar. Una. Dos, obvio, portarse bien, no tener, aquí viene un día feriado, que es mañana aquí en Estados Unidos, que es un día nacional muy grande, que es Thanksgiving, acción de gracias. Por favor, todos los que nos ven, si tienen familia que está en su casa y ve que se le pasaron las copas. No, yo puedo manejar, dice el cuñado o el amigo o el hermano. Quítenle las llaves, no lo dejen manejar, especialmente en Texas, porque si es parado por una, aquí le llaman DUI, que es Driving Under the Influence de drogas o alcohol, manejar bajo la influencia, va a tener un récord y lo van a entregar a inmigración y le pueden deportar, aunque esté en trámites de residencia. O si es residente, le puede afectar para hacerse ciudadano. Entonces, lo obvio, ¿no? Portarse bien, pensar antes de actuar, se molesta con alguien, salirse de la casa si su esposa o su esposo lo saca de quicio, mejor salirse, irse, regresar en unas horas ya que esté más calmado y no hacer un acto de violencia en contra de su cónyuge, porque eso también es un delito sumamente grave en Estados Unidos. Y también, como dije anteriormente, buscar opciones o también suena absurdo, pero mucha gente, yo vivo en California, se ha ido del estado por mejorar sus condiciones, comprar casa en estados más económicos, la situación aquí, mucha contaminación, etcétera, etcétera. Pues también salirse de Texas si la ley está tan severa, a Arizona, a California, a otro lugar donde se sientan un poco más seguros. Y por último, asesorarse de qué decir si son detenidos. Toda persona, aún indocumentada, tiene derechos a ver a un juez y pelear. Entonces, asesorarse, traer ya una lista de abogados, una lista de las cosas que debe hacer antes de que se implemente esta ley terrible en ese estado. Gracias.